...militares de Seúl y Washington con el lanzamiento de cuatro misiles balísticos que cayeron cerquita de la costa japonesa. Gonzalo Camarota con los detalles. Sí, tenemos dos informaciones muy interesantes que tengo de lo que tiene que ver con Corea del Norte. La primera es que aparentemente tres de esos cuatro habrían caído en agua japonesa, ¿verdad? Pero viste cómo son los japoneses, los japoneses no se meten en nada. Porque tienen ese acuerdo y ellos no... No le toques mucho la costa porque saltan, ¿eh? No, saltan los gringos. Y ellos no se meten con nadie. Tienen ese acuerdo que dicen, bueno, nosotros no vamos a pelear. Pero tengo a mi hermano acá. Se mete la policía del mundo por eso. Se mete la policía del mundo. Pero lo otro es que está cada vez más tensa, lamentablemente, y es una noticia muy triste que llega desde el continente asiático. Se fueron los embajadores, tanto el malayo como el norcoreano. El malayo fue expulsado de Corea del Norte. Mal echado. Mal echado, mal echado. Pero dijeron vos, mirá, se echaron la ley de las compensaciones. Fue la cancillería con las manos atrás, además, diciendo no. Y lo que pasa es que echaron de Kuala Lumpur al embajador de Corea del Norte, ¿verdad? Porque habría criticado todo lo que se hizo, el tratamiento forense, en fin, en el cuerpo de Kim Jong-nam. Sí, el hermano del líder supremo, ¿verdad? Y bueno, lo rajaron y lo rajaron a él. Y al que liberaron, y quiero decirlo acá, es al químico norcoreano que fue detenido sin ninguna prueba. Y en Pyongyang hay una calentura. Bueno, hablé hace instantes con gente en Pyongyang. Pero vos, por ejemplo, llamás y... Y llamo y hablo. ¿Puedes comunicarte? Hablo, me comunico con ellos. Y están muy enojados realmente, porque claro, fue detenido injustamente. Cosa que molesta ya, ¿no? Que detengan gente injustamente. Claro. Tiene un sentido profundo de la justicia. ¿Cómo te hablan? ¿No lo detenimos nosotros o algo? Porque debe estar todo intervenido, ¿no? Hablamos... Bueno, no puedo decir porque, ¿viste cómo es esto? Tienen como un diccionario propio. No puedo revelar esta información. No me comprometas, Mariano. De periodista a periodista no me comprometas. Te lo pido, por favor. Pero la realidad es que hay un gran malestar porque fue detenido por portación de documento. Vos me dirás, es cierto, hay poco norcoreano dando vueltas por el mundo. Entonces justo tenés un norcoreano ahí que sabe de química. Y se muere uno con un agente... Mata a alguien con un agente químico. Eso da para sospechar, pero al final fue por portación de documento. Está todo más tenso que nunca porque entre esto y el lanzamiento de los misiles de Kim Jong-un, está que arde la cosa, ¿no? Aumentó la tensión ahora entre Corea del Norte y Japón. Pero yo quiero aprovechar este minuto que nos queda porque ya nos tenemos que retirar. Sí, vos, Mariano, además. Quiero aprovechar este minuto. ¿Cómo un minuto? O sea, ¿estás haciendo minutos extra? De verdad, pero un minutito le quiero dedicar a este pase enfocándonos en el relanzamiento de la temporada de Justicia Infinita. Hoy comienza la temporada... Pará, si cumplen 15 años arranca la temporada 16. En realidad no, en nuestro caso se da la extraña situación de que coincide. Porque nosotros paramos un año, entonces cumplimos 15 años y además empieza la temporada 15. Divino. ¿Sabes qué? Mejor porque así no hay confusiones. No hay confusión, claro. Claro, como le pasa a todo el mundo. No hay confusión, Dalia. Claro, que cumplí 7 años pero ya estás viviendo los 8. En este 2017 todo 15. La gente tendría que suspender su vida por un año, meterse en una cámara criogénica. Para hacer coincidir eso. Para hacer coincidir, ¿me entiendes? Es un proyecto que yo tengo. Está bárbaro. Está muy bien. Que lo estoy manejando desde hace un tiempo, pero no he recibido mucho... ¿Qué estaban haciendo ustedes el 6 de marzo de 2002? Yo trabajaba en Deporte Total de Carve y Canal 10. Igual, quiero aclarar que nosotros empezamos en febrero, o sea... News 6 de marzo en febrero. Pero qué mejor que mentir. Mirá, te digo algo. Todo el mundo se queda contento. Así que 15 años era compañero de clase de Majo Borges en la facultad. Mirá vos. Y era empleado de Carlitos Muñoz en Carve y en Canal 10. Y vislumbraban un futuro como este. Y ya hablaban. Yo me acuerdo que en la facultad sigan el periodístico contra ustedes. Jugaban al periodístico. No, yo creo que ya conté que Mariano... Con alguien era de la facultad, no el Jarenda Infante. Jugaban al periodístico. Con dos botellitas de refresco cada uno. Haciendo de micrófono. Era la facultad, Gonzalo. Jugaban a eso. Eran Blanca y Jorge Trabajo. Eran Blanca y Jorge. Vos hacés de Blanca que yo. Incluso yo esa facultad la arranqué tardísimo y en el 2002 yo tenía ya 27. Ya habías cursado ingeniería. Sí, sí, sí. Era mi cuarto intento universitario y lo arranqué con 25. Y ahí estábamos que en terceros. Se notaba la desidia que tenía este hombre. Ay, por cuarto intento universitario. La desidia que lo acompaña. Pará, ya sabemos. Repasame por favor las carreras en orden, cronológico. En orden. Primero, facultad de Derecho. Sí. Hubiese sido un gran abogado. En la Universidad de la República. Sí. Pero con énfasis en relaciones internacionales. Ajá. No, no es para vos la relación. Un año y abandoné. Luego, ahí en la UDELAR en el año 94. Ese fue mi primer intento. Luego en el 95, comunicación en la ORT. Ajá. Que era el primer año que la ORT ponía la carrera de comunicación. Bien. Abandoné a los cuatro meses porque yo ya estaba trabajando en el país y empezaba la Copa América acá en Uruguay. Y había que laburar muchas horas por día y me entusiasmaba más eso que estudiar. Tercero. ¿Es verdad que vos eras el que mandabas mensajes de celular en las clases de Avercord? Que ahí fue que empezó. Avercord era profe. Que fue que se empezó a quebrar Avercord. Gustavo Escanlar era profesor también ahí en ese primer año. Y después abandoné y en el 98 retomé estudios haciendo comunicación en la pública, que no había hecho todavía ahí. Ah, o sea que carreras en realidad fueron dos. Lo que hiciste fue cursar en distintas universidades. Define por universidades. Ah. Ahí abandoné al año y medio, me parece. Igual son cuatro intentos, ¿no? Sí, no, pero pensé que cada intento era una disciplina de esperanza. Ah, me gustaba pensar eso. ¿Abandonaste? Abandoné, salvé materias todo, pero no te revalían nada para pasar a otra. Y mi último intento fue en la Católica Comunicación. Ah, sí que pasaste por las tres facultades de comunicación. Sabemos cuál tiene el nivel más bajo, ¿no? Y la Católica la terminé, me quedé la tesis nada más, pero tal. Hola, soy egresado, ¿verdad? Bueno. Soy egresado. Y ahí era donde jugaban con Majo, bueno, periodístico. Y con César Sanguinetti. Ah, y hacía notas él, todo. Qué fantástico. Gastón Solé. Qué lindo. Una preciosa generación. Bueno, chicos, nos vamos. Al final hablamos más de nosotros que de ustedes. Bueno. Pero bueno. ¿Qué hay hoy en este programa? Bueno, Felices 15. Bueno, y hoy hay de todo, por supuesto, como corresponde. Tenemos cortejo. A cada festividad vamos a tener cortejo. Vals. Vals, tenemos video. Tío borracho. Yo sé, vamos a grabar. Tenemos un tío borracho que va a tocar a las amigas nuestras de 15. Bueno, tenemos invitación. Les habrá llegado, me imagino. No, ¿sabes? Me llegó por Twitter a mí. ¿Te llegó por Twitter? Sí, me llegó. No, vamos a tener, o sea, lo que hay en cualquier cumpleaños de 15 y más. ¿Quién era el encargado de hacer llegar las invitaciones? Me parece que Martín. Bueno, vamos a tener que echarlo. Sí, pará. Quiero mencionar a otro que era mi compañero que parece que no lo nombré. Sí, por favor. No, porque caes en la injusticia. Es lo malo de dar nombres. Caes en la injusticia de olvidarte de alguien. Mi gran amigo Pablo Federico Fabregat, que era compañero de clase, se sentaba a pocos metros mío. La gente sabe leer entre líneas. La gente pensará que no lo nombré porque se fue del sol y un poco tiene razón. Y un poco sí, y un poco está bien que no lo nombre. Está bien. Esto ya no se ha nombrado más porque se ha nombrado. Y no, está bien. O sea, es natural que uno, una vez que transitan a otra emisora, les desee lo peor, ¿verdad? Por supuesto. Como seres humanos, no solamente como profesionales. Completito. Completito global. Cuando nosotros nos fuimos del grupo Sarandí, yo iba a veces de madrugada y tiraba piojos en la puerta. Claro. Sí, sí. Y cosas peores que no podemos contar acá. Porque mi padre se dedicaba a hacer eso en las escuelas, ¿no? Y lo heredaste un poco. Y heredé la habilidad de agarrar piojos y lanzarlos. Es que es la hora de pioñar y esté a cargo de este hombre. No, no en vano. 12.08, esto es un exceso. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Yo me retiro ya. Es un escándalo. Porque esto no hay quien te lo pague esto. Claro que no. Esto no te lo devuelve nadie, Mariano. Esto no llega. Ya está acá después. No llega en este recibito. Es una factura. Es un recibo yo. Feliz temporada 15 para ustedes. Muchísimas gracias, Mariano. Océano FM 93.9 La FM que cambió la FM. 2002 Inconscientes del peligro que es estar en el aire, nacimos entre otros hijos de la crisis. Con un poco de orden y progreso, gano la idea de que sabemos cosas. Que somos dueños de la verdad, por la razón o la fuerza. 2008 Ciertas cuentas pendientes nos llevaron a un año de película antes del bicentenario. 10 años Para decidir si estar metiéndonos con los poderosos. Sí, claro. Think big Una desgracia con suerte. Ya fue evidente que algo huele mal en Dinamarca. Tuvieron que pasar. 15 años Justicia infinita 15 años Y una vida entera Por vivir Quieres salir a jugar. Y sí, porque... Tienes los cortos puestos. Pero déjame ponerme, déjame ponerme los auriculares. Bueno, claro, lo que pasa es... Déjame ponerme los zapatos. Claro, nosotros estamos golpeando los tapones contra el caño para sacar el barro. Pero lo que pasa es que... Vos allá hizo calentamiento, precalentamiento... Yo veo a Gonzalo Pollo que tenés que... Es como que te dicen, entrás a jugar y háganle el cambio y estés con los botines en la mano, papá. Sabes lo que pasa es que... Ponete los botines. Y antes estaban conversando con el programa que estaba antes. Somos esclavos de la televisión. También conocido como todo pasa. De la televisación. Y vos tenés que entender que, bueno, que una vez que se canta el himno, ya está. Se arranca, ¿viste? Y vos decís, no, pero pará, dame un segundo. No, no, esto sale para todo el mundo. No hay... No se puede esperar acá. No se puede esperar. Es que realmente estamos saliendo para todo el planeta. Hay gente que... ¿Te imaginabas esto hace 15 años? Y la verdad que no. Te agradezco que me preguntes, Alba. Porque yo nunca pensé que íbamos a tener un programa que iba a llegar a todo el planeta. Sí. Con una audiencia global, ¿verdad? Pero es que hoy, probablemente, si pasamos la Insta, es mucho probable que tengamos gente en todos los continentes. Seguramente. Me animo a decirlo. No así en todos los países. No, no me animo a decir en todos los países. Sería ser una de más. Pero en todos los continentes seguro. Sería ser varias de más. Porque yo creo que hay varios países del planeta donde es difícil, digamos. Pero qué lindo eso que apuntas, Gonzalo. Porque, ¿cuánta responsabilidad? Podemos usar los aeros olímpicos para representarnos. Sí. ¿Por qué no es nuestro logo? No lo sé. Porque está registrado, quizás. Sí. Algo de eso debe haber. Pero si le cambias los colores... Sí, bueno, se van a dar cuenta, Gonzalo, que son los aeros olímpicos. Si le cambias los colores... Sí. No, no, no sé. Porque, pensá lo siguiente. En la Antártida es muy probable que nos estén escuchando en la Basa Artigas. Y no solamente en la Basa Artigas, en las otras también. En las otras también. Sí, porque ahí se pasa en el dato. Yo no tengo nada que hacer, Gonzalo. Se pasa en el dato. No, yo creo que algo para hacer tiene. Bueno, pero son muy pocas horas al día. El continente de los hielos eternos. Lo que pasa es que siempre tenés el jefe, el jefe surete, que cae y le dice, vos, ¿qué pasa? Que no están haciendo... No, no estamos... Es que no hay nada para hacer. ¿No hay nada para hacer? Bueno, sacame la nieve de alrededor de la base. Y ya está. Y ahí tenés laburo para hacer. Sí. Es el momento que te dicen, sacá la nieve. Ya te encontré la actividad. Por eso no conviene hacer cebo si vos tenés un jefe medio exigente en la Basa Antártida. Y en las otras también, en la Basa Artigas. Pero ahí tenemos. En Europa siempre tenemos. Sí, sí, sí. Algunos tenemos. Siempre hay, siempre hay. Asia tenemos que tener. Seguro. No, Oceanía seguro tenemos. Porque hay una barriada bruguaya muy grande en Australia. Tenemos gente en Nueva Zelanda. Bueno, solamente el padre de Font, que esperemos que esté escuchando. No, justo está acá. No, me jodas. Sí, justo está acá. Marchamos ahí. Bueno, está, en estos momentos. Entonces, estamos. Justo está acá. Quizá bajo la audiencia de Oceanía. Pero eso no quiere decir que no tenemos. Bajo la audiencia. Que no tenemos. Y en Asia nosotros hemos recibido más de una vez mensajes desde Bangkok. Que yo recuerde, hay gente en China, uruguayos en China. Uruguayos hay en todas partes. Que se fueron a hacer la China. No te digo que en todos los países del mundo, pero casi. Y el uruguayo en el exterior tiene ese plus aparte, ¿no? Y el uruguayo en el exterior le gusta escuchar Cita Rosa, Rada, Jaime y Justicia Infinita. Y es lógico. O sea, y comer bizcochos, lógicamente, mientras lo hace. Pero a mí no me llamaría nada la atención que tengamos oyentes en... Igual, por ahí deben estar los analytics. Acá gente joven como ellos. Sí. Que seguro tienen forma de rastrear todo esto que estamos diciendo. Y chequear por vía de la ciencia, ¿verdad? Confirmar que nos están escuchando. Incluso capaz hasta los países nos pueden decir. Pero bueno. África, África. No nos olvidemos. En África hay... En el Congo, Gonza. Vos sos un tipo, sos muy popular en el Congo después de tu novela. Sí, sí, sí. O sea que alguien tiene que estar escuchando. Seguramente. Tenemos las tropas. Pero además hay gente trabajando en diferentes países. Hay... Siempre hay algún uruguayo laburando. Yo recuerdo una vez había trabajado con una... Había trabajado una fiesta en una empresa. Que nos estaban mirando en ese momento. Participaban de la fiesta de fin de año estando en otro lado, ¿no? Sí. A través del laptop. Ay, qué moderno. No, sí. Era bravo, ¿viste? Porque no podían chupar. O sea, chupaban ellos. Yo, o sea, es como una fiesta controlada. Como un gran hermano. Es interesante porque, ¿qué pasa? Puedes hacer lo mismo. Ponés la cumbia. Se escucha por la computadora, todo. Pero no podés hacer macanas con jefes, compañeros, compañeras. Mejor. Es mejor. Es mejor. Porque te mamás y, yo qué sé, entras en Facebook y entras a escribir cosas. Digo, pero estás controlado, ¿no? No interactuás con otros. Y esta gente estaba en África, me acuerdo. Poniendo unos caños. ¿Y te acordás en dónde? Yo no sé por qué. No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ningún estudio. Nadie me dijo nada. Pero estimo que nuestra principal audiencia en el continente africano... En el continente negro, llámalo, por favor. ...debe estar en Sudáfrica. Sudáfrica. ¿Alguno perdido en Egipto? Porque estamos muy fuertes en Egiptólogos. Nosotros, entonces, seguro alguno en Egipto hay. Marruecos. Debe haber alguno en Marruecos. Seguro que tenemos alguno en Egipto. No, a ver, debe haber. No, yo creo que donde tenemos... Congo, Congo, Congo. El Congo. El Congo es una misión grande. Y ya después, no sé, no me animo. No digo que no tengamos, ¿viste? Qué sé yo. Pero que más ni vamos tachando. Habría, claro, habría que ver, porque de repente a veces tenés algún tipo de misión o algo armado. Una empresa tiene una base o algo colocada ahí que de repente podés tener unas cuantas personas. Y claro, convengamos que África no es un destino muy común entre los uruguayos. Entonces, donde tengas una empresa que emplea 20, 30 personas, ahí ya te hace la diferencia, ¿no? ¿América toda o nos faltan las Guyanas? Y es probable que en Guyanas tengamos algunos oyentes por ahí. Sí, por ahí va. Por ahí. Pero va gente a Guyana. No, no. Existen. Existen. Y va gente. Pero optimista. Yo hubiese pensado que no. No, mirá que sí. Alguno te va. Un papillón ahí que de repente... Pero salga, yo te pongo un ejemplo. La... Una... Madre de amiga... De una amiga de Josefina y compañera. Estuvo por irse... Se iba por trabajo dos por tres a las Islas Mauricio. Muy linda bandera. Si te vas dos semanas a las Islas Mauricio no existe que un día no escuchen. Sí, sí. Yo estoy seguro que nos debe haber escuchado. Y nos escucharon de las Islas Mauricio. ¿Que las Islas Mauricio? ¿Cuánta gente hay en las Islas Mauricio? ¿Vos sabés dónde es las Islas Mauricio? No, no. Por eso te vi. No sé ni... Me imagino algo muy pequeño, modesto. Yo creo que eran las Mauricio. Ahora ni me acuerdo. ¿Están arriba Madagascar? ¿Son las que están arriba Madagascar? Por ahí. Bueno, entonces ahí. Y... Entonces... La bandera es muy colorida. ¿Cómo se ha achicado el mundo hoy? Ah, sobre todo respecto de cuando nosotros arrancamos en esto. Lo que pasa que... ¿Cómo se han disminuido las fronteras y las distancias? En el WhatsApp hay un mapa donde nos escuchan. Ah, mirá. Nos mandaron a Ibai. Qué bien. Ahí están los analíticos, Gonzá. ¿Qué son? Ay, no. Me ponen nervioso ahora. ¿Y qué WhatsApp? El de... El de justicia. Ah, pero todavía no lo tengo abierto el de justicia. ¿Qué aparato? ¿Cómo qué? El teléfono tampoco lo tengo. No tengo nada. No tengo nada. La verdad es que estoy... Lo que pasa es que, claro, de nada sirven los adelantos tecnológicos si no hay cabezas para digerirlos. Ya lo dijo Nebra Araujo. Lo dijo Nebra. Y bueno, acá estamos nosotros, que hacemos lo que podemos. Pero ahí nos mandaron algún analítico. Ahora cuando lo veamos nos vamos a sacar la duda de dónde nos están escuchando. El mapa. Acá, acá, acá. Así que como quien dice, esto es una especie de celebración. ¿Podemos decir que es una celebración mundial entonces? Sí, hay que ver. No, no me queda claro. Ah, lo azul. Lo azul es de dónde se está escuchando. O lo celeste. Lo azul. Lo celeste. Ah, es muchísimo. A ver, Gonzi. Pero es impresionante. A ver, a ver. Ay, me ponen nervioso. Yo al principio me había deprimido un poco porque vi que solo estaba marcado Uruguay. Y dije, bueno, se escucha solo Uruguay, la verdad que... No, no, no. Eso debe ser que... No me hubieran mandado nada. No, Gonzalo. Países donde se escucha el programa. No, mirá, te digo. Canadá. Pará, vamos a aclarar que ese azul debe estar... Un azul intenso porque es en el país donde se escucha más, lógicamente. Tenemos oyentes. Las Guyanas no. 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 Pero después América toda. Las Guyanas no. América está toda marcada. Toda marcada. ¡Adentro! ¡Adentro! Está marcado. Creo que Jamaica, ¿no? ¿Sabés lo que me va a pasar? Yo ya la veo venir. Típico que no me voy a poner contento por todos los países que nos escuchen, sino me voy a poner triste por los que no. Bueno. Típico. Estoy seguro que me va a pasar eso. Y depende de qué país. Mala noticia. Y ya Jamaica no se escucha. Y Jamaica duele. Y ya duele. Me parece que es Jamaica, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene...? O Jamaica es la grande novedad. Debe ser Dominicana-Haití. Ah, pero me decís Dominicana y me peor. Me pongo más... No, no, no. Dominicana sí. Bueno, digo, sí, como diciendo obvio que no van a escuchar Dominicana. Sí, obvio. Bueno, México, sí. Todos estos lugares sí. Todo... Tengui, tengui, tengui. Toda América Central. La vieja América Central. Es que ya no existe más América Central. Desapareció. Es verdad. Pero bueno... Es como la vieja Copa Libertadores. La vieja América Central. O sea, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Belice. Todos esos no se escuchan. Perfecto. Vamos con Europa. Sí. Casi la totalidad de Europa. Nos faltan ciertos países. Ya el casi me jode. A ver. Porque es Europa, es el viejo mundo. No es fácil darse cuenta donde no. Muy chiquito. Porque yo no, no tienen los nombres acá. Ah, pero... Acá hay un gran país que no se escucha. Algún principado de eso. Que me parece... Gente careta, cheto. ¿Quiénes son los que no se escuchan? No. Gente, gobiernos que no les sirve. Que no les sirve escuchar. Te diría que... A ver. Bueno, las buenas noticias en los escandinavos todos. Todos, claro. Menos uno. Que no sé si cuenta como escandinavo. Cuenta como vinculado a los vikingos. Que este me duele. Tan en la nada. Yo sé. Tan en el medio de la nada. ¿Islandia? Islandia. Bueno, se ha dicho muchas cosas de Bjork en este programa. No sorprende tampoco. Bueno, claro. Se ha sido muy duro en este programa. No te olvides que la persona que intentó asesinar a Bjork era un uruguayo. O sea, ya hay problemas con Islandia desde tiempos inmemoriales. O sea, después ahí en el diome... A ver, tenemos Italia. Hay un par de países. De las ex repúblicas... ¿Socialistas saviéticas? No. De las pequeñas repúblicas que conformaban la ex Yugoslavia. Ajá. Me parece que hay algunas que no nos escuchan. Entiéndase, bueno, Montenegro. Hay una ahí en el medio que no sé... Y no sabemos cuál es. Que no te sabría decir al momento cuál es. Que es Serbia, si... No, Serbia me parece que no. En Serbia no se escuchan. No, 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 no se escuchan. Ah, no, no se escuchan. No, no se escucha una. Me suena que Croacia tampoco porque Croacia dicen que tiene unas playas muy lindas y esta no tiene playas. ¿Cuál era la que se hinchó en un mundial por esa? ¿Qué país era? No, nos hinchamos por la República Checa. Ah, ¿ahí escuchan? Debe estar en azul, no en celeste. De tanto no se escucha la República Checa. ¿Para qué es bueno tener un mapa de Europa comparando? Sí, no lo puedo creer. Te explico. Pará, ¿te fijaste en Malvin? No, Malvin no se escucha, Chari. Chari aparece dentro de Uruguay. Creo que no nos escuchan... Sí. Creo no. No nos escuchan en Bielorrusia. Ajá. Bielorrusia no nos escucha. Ve, ya me pega mal. Porque está todo bien con Bielorrusia. O sea, ¿qué le falta? ¿Qué cosa no tenemos que hace que los bielorrusos nos den la espalda? Pregunto. Yo la verdad no sé ni qué tiene. No nos escuchan en... A ver, es esto. Sí, acá. Estonia no nos escucha. Eso es una pena. No se escucha Lituania y Letonia, ¿verdad? Ah, bueno, pero levantame ahí. Que son lolos. Y después, en los de abajo... Estonia no se escucha. O sea, que en actrices porno de Europa del Este estamos bajos. Andamos mal. Andamos mal. Vos sabés que me parece que el país que nos escucha es Kosovo, ¿no? Qué extraño. De todos esos, ¿cuál no se iba a escuchar, Kosovo? Porque... A ver, es difícil darse cuenta acá, comparando uno con otro. Bueno, en Asia... ¿Cómo no van a estar fuertes en el Congo, Gonza? Después del libro que escribiste. Sí. Pero es lo que dijimos. Claro, en el Congo es como... ¿Ucranian no nos escuchan en Ucrania? ¿En serio no se escuchan en Ucrania? No, me parece que no nos escuchan en Ucrania. ¿Qué mala onda? ¿Qué mala onda? Me suena que esto grande acá, que no nos escucha es Ucrania. O eso es el Mar Negro, no sé. No, capaz que es el Mar Negro. Capaz que es el Mar Negro. Ojalá sea el Mar Negro. No, no, no. A ver. ¿Y nadie nos escucha en el Mar Negro? No, es raro que en Ucrania. Este es un programa que es súper Ucrania friendly. No, y hay varios, no nos escucha en Moldavia, ni Ucrania. Me parece, hay uno acá que es, este creo que es Serbia, ¿no? Creo que este acá medio raro es Serbia. Creo que... Qué divertido este mapita. Ah, no, yo estoy fascinado. ¿Para qué estoy tratando de entender? Bueno, ¿en Asia? ¿Querés que pase a Asia? Sí, bueno, primero. Bueno, Oceanía, Oceanía estamos bien. ¿Completos? Oceanía, mirá, donde no nos escuchan es Papúa, Nueva Guinea. Bueno, pero es un país eso. Pero después nos escuchan en Nueva Zelanda. La totalidad de la isla de Borneo. Sí, toma, Borneo. Incluyendo Bután. Para vos, el Teg. Para vos, War. Borneo nos escucha. Pará, ¿nos escuchan en Bután, donde el índice de la felicidad es alto? No, Brunei. No, Bután. Brunei. Brunei. El sultanato. Bueno, ¿qué íbamos a pasar a Asia? Sí. Bueno, a ver, las noticias. Esto llama la atención. Debe ser para... No, no nos escuchan en China. ¿Nos escuchan en Arabia Saudita? Bueno. Yo hubiera apostado por uno de los países que no. Pero claro, hay muchos, capaz que hay jugadores de fútbol ahí. Puede ser, o... Gente trabajando en el petróleo. O capaz que... O alguna concesionaria de camellos. Un sultán millonario que de repente dice, oh, me divierten los chilenes. Quiero lo mismo, pero en este estudio de oro. A partir del año que viene. Es muy común. ¿Por qué no? Se da mucho. Claro. Se da mucho. En Yemen nos escuchan. Esto sí me llama la atención. ¿Quién estará en Yemen? Yemen que está pasando, atravesando una guerra civil. Creo que más o menos desde antes de Cristo. Desde que nació. Sí. No, no, están en una guerra salvaje mismo. Nos escuchan en Yemen. Hola, Yemen. Saludos a Yemen. Los árabes es lógico también, con el logo de justicia. Nos escuchan en los Emiratos Árabes Unidos. Muy bien. Nos escuchan en Qatar. Estamos bien en el mundo árabe, ¿eh? Nos escuchan en Turquía. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos hecho migas también. Parece que nos escuchan en Chipre, por lo que veo. Me encanta, me encanta, me encanta. Me quiero vivir a Chipre. Acá yo no sé, hay una puntita. No parece que nos estén escuchando en Siria. Plaza financiera, Chipre. Y tampoco en Israel. ¿Cuál me llama la atención? Egipto sí nos escuchan. ¿En Israel no nos escuchan? Sí, me llama la atención. No, no puede ser. Digo porque hay bastante uruguayos. No puede ser. Me llama la atención. Pará, ¿cuál otro dijiste? Nos están escuchando en Irán. Vos, si nos están escuchando en Irán... Irak no. Pará, ¿qué otro dijiste? ¿Qué otro dije? Antes de Israel. Nos escuchan en Egipto. Siria no. Nos escuchan en Egipto. Te dije que estábamos primero en Egiptólogos. Te lo dije. Por lo que veo acá, Jordania... En Siria es entendible. Jordania quedaron calientes por lo que pasó, por el repechaje aquel, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvimos repechaje con Jordania y quedaron quemados. Igual en Siria es entendible. En Siria es entendible, tiene otras cosas para hacer. No sé tampoco qué programa de radio están escuchando. Bueno, nombré Egipto, pero Egipto en realidad no está en Asia, ¿no? Pero bueno, estaba ahí al lado, estaba mirando Medio Oriente. Te dije Irán. Sí. Bueno, después hay un montón de provincias acá que no son esquivas. Hablando en Sirio. Es un periodístico muy fuerte allá. Sí, sí. Hablando en Sirio. No se escucha justicia infinita ni en Kazajistán, ni en Turkistán, ni en Uzbekistán, ni en Tayakistán. Tristeza. Ni en Pakistán, ni en Afganistán. Tristeza. Ahora, ¿sabes qué siento? Tristeza no tiene fin. Onda tristeza siento. Porque me reban los Stan. Y los Stan. Una pena. Ahora, si no se escuchan en Armenia. ¿En Afganistán no se escuchan? No, no se escuchan. Bueno, no, no. Esto no es serio. No nos escuchan. No nos escuchan un nombre. ¿Están vinculados a ellos? No, pero no está vinculado a Afganistán. La verdad es que está vinculado más a Georgia, creo. Que habría que ver. Creo que tampoco nos escuchan en Georgia. ¿Tampoco? Tampoco nos escuchan en Georgia. Pero bueno. Si no se escuchan en la India. ¿Sí? Si no se escuchan en la India, sí. Si China, si Corea del Sur, no Corea del Norte, si Japón. Gonza, ubicate. Y que quede claro. Kosovo no es un país. Kosovo es Serbia, dice el petardo. Pa. Capaz que por eso no nos escuchan. No sé. Lituania y Letonia, pónganse de pie y saluden a la Villa del Cerro. No, no, no. Estamos hablando de los países. Macedonia creo que es el que nos escuchan. Pero no sabría decirlo. Y después vamos a grandes rasgos. ¿África? África, bueno. Supongo que ahí van a ser más fácil los países que sí que los que no. Bueno, son unos cuantos. Egipto ya dijiste. El Congo. Congo. Sudáfrica. Sí. Este es el Congo. Uganda no. Creo que Tanzania está. Hay algunos en la parte más. Marruecos. Bien, bien, bien. Creo que este es Nigeria o Argelia. Acá lo que pasa es que sin nombre es más difícil. ¿Sensaciones? Llegó el momento de buscar audiencia afuera del planeta Tierra. Porque la audiencia del planeta Tierra de alguna manera ya está obtenida, ya está lograda. Entonces llega el momento de mirar planetas afuera. Es momento de grabar un compacto e introducirlo en una sonda espacial que atraviese, por qué no, el sistema solar y que actualice lo que los marcianos van a escuchar cuando reciban las canciones de los Beatles y Elvis Presley y Frank Sinatra y todo eso. Hay que mandarle una de los rollings también. Quizás sí. Porque para que sepan que hay pares y nones. Sí, claro. Hay de cal y de arena. Bolsilludos y aurinegros. Sí, sí. Aurinegros y bolsilludos. Y así extendido a toda la realidad, ¿verdad? Bueno, no. ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Qué dijiste, Sato? No. ¿Qué pasó? Ah, ¿cómo fue salido? Che, quiero saber, en esta suerte de Facebook, no sé si han visto Chiquilines, pero han decorado toda la emisora, el estudio. ¿Ustedes sienten ese aroma a cumpleaños de 15? Y sí, obviamente. Sí, obviamente. Y la verdad que me preocupa porque... Entendrán que nos vinimos también vestidos de gala con Gonza, un poco... A mí me duele porque yo creo que compartí... ¿Te fijaste en Michigan y Orinoco? No, Chari, no. Aparecen por países. Aparecen por países. Porque ahí tengo una vecina que escucha. Escucha, bueno. ¿Estás en Celeste? Sí, debe estar en Celeste. Gonza, te duele el estrape. Y bueno, es obvio. No, no, no me duele el estrape. No te queda tan... Me preocupa, pollo. Porque yo con Salvador he compartido muchas cosas a lo largo de nuestra vida. Y de las que recuerdos más negros me trae es los cumpleaños de 15. Porque fuimos a muy poco cumpleaños de 15 con Salvador. Bueno, yo particularmente fui a muy poco cumpleaños de 15. Yo particularmente fui a muy poco cumpleaños de 15. De acuerdo de uno. Ay, qué pobreza, por Dios. Fui a muy poco cumpleaños de 15. No, yo fui a mucho cumpleaños de 15. Para que le digo... Dice Teresa que sí que escucha. ¿Están Celeste? Sí, están Celeste. ¿Se entendió? Decía Teresa que se quede tranquila. Que se quede tranquila. Que se quede tranquila. Con gran dolor. Con gran dolor porque un cumpleaños de 15 que hice un gran esfuerzo para que Salvador fuera invitado al cumpleaños de 15. Y Salvador realizó un escándalo en el medio del cumpleaños. No, bueno, un escándalo es... Tomándose a golpe de puño con otra persona. Jovencito. A la media hora de haber empezado el cumpleaños, más o menos. Y terminó en la puerta del Club Español. Y yo teniendo que llevarle algún sándwich y algo. Porque encima me quedó ahí comprometido, ¿viste? En 18 de julio. Un sándwich. Y le tenía que bajar. Como un linchero ahí. Además, ¿viste? Hay que reconocer que el salón del Club Español es muy cómodo. Pero te queda lejos de la calle, ¿viste? Ah, claro. Ah, porque no te queda cómodo. Es como el Club Brasilero, ¿viste? Peor todavía que el Club Brasilero. Porque tenés... El salón de fiesta da como para adelante, pero te tenés que ir como para el fondo, para agarrar la escalera, bajar y volver a ir para el frente. Y ahí lo tenía como un pario, ¿viste? Vestido de traje. Esperando ahí que yo le fuera llegando... Yo fui a muy poco cumpleaños de 15. No, no... No, ¿qué es esto? ¿Cómo que es esto, papá? Se nota que fue poco cumpleaños de 15. ¿Qué es esto? No, no, que no escuchás. Pero de verdad... Nunca la escuchó. No quiero exagerar, pero habré ido en toda mi vida... En toda mi vida, como mucho, mucho, capaz que 5 cumpleaños de 15. Y bueno, yo sé de 3... Estuve muy poco. No, de 2 por lo menos. Y uno de ellos fui hace 5 años. Ah, ¿estás contando ese? Sí, claro. Ah, bueno. No, no, fui a muy poco de verdad. Porque yo me cambié de liceo a esa vez. Si te hacías echar. Entonces... Si te hacías echar. Digamos que el liceo que abandonaba no me invitaron a ese cumpleaños. El que llegaba era muy nuevo. Entonces me perdí un montón. Bueno, no, no perdiste. Ganaron ellos. Bueno, está bien. Porque todavía... Esa forma de verlo. Leticia Smith todavía llora. ¿Cómo le arruinaste el cumpleaños? Agarrándote a golpes de puño con el pobre Mario Pai. Ni siquiera me acordaba de quién había sido. Ah, claro. Es así, claro. Mejor. Borrate. Borrate ese nombre. No quería preguntar. Borratelo. ¿Quién era? Fui a muy poco cumpleaños. Muy poco. Muy poco. Muy poco. No tengo... Me falta... Me falta ese... Ese paladar que tiene alguna gente. Mucho cumpleaños de 15. Que ya sabe... Adivina. ¿Cuándo algo va a estar bien? Y cuándo... Mirá, acá va a faltar esto. Va a faltar aquello. La música esto. La música aquello. Viste que hay gente que tiene tanta experiencia. Yo carezco. Tuve sí bastantes más casamientos. No así cumpleaños de 15. Cumpleaños de 15 descurtí muchos. Yo tuve muchos cumpleaños de 15. Por suerte. Porque es una cosa linda el cumpleaños de 15. Para mí es como ese primer evento al que uno va. Y en el que empieza a sentir como que está arañando cierta adultez. O sea, uno dice, ya no soy un niño. Me están invitando en cumpleaños de 15. Porque a esa edad uno ve los 15 como una frontera. Importante, ¿no? Que lo es. Pero bueno. Lo que tiene que nosotros, como cumpleaños en este caso, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque toda fiesta de 15 lo que tiene es que está al borde de irse al carajo por cualquier cosa. Sí. ¿Por qué? Porque el público objetivo es un público de lo más guacho que puede haber. Guacho en un sentido amplio. Porque son guachos, pero son guachos. No miden todavía. Justamente porque están dando sus primeros pasos en la adultez. Como no podés controlar el tema de la gesta del corte. No, no. No, no. Depende. Hay una frontera grande. Hay una frontera grande. Entre los cumpleaños de 15, que eso estaba muy controlado, y los que no. Que eran la mayoría los que estaban controlados. Los que estaban controlados eran la mayoría, claramente. Sí, además había legislación ahí y todo. Está bueno, pero había varios cumpleaños de 15 en los que no pasaba nada. Y si servía. Sí, porque los cumpleaños de 15 de hace 25 años no serían los mismos que los de ahora. Y los cumpleaños de 15 del interior. Es distinto. Quizás incluso se alentaba. Bueno, mi hijo, usted ya tiene 15. Tómese ahí un... ¿Eh? A los 15 los compañeros de la gurisa están controlando a los hermanos chicos que chupen poco. Por eso. A los gurises de 8 o 9. No, el interior es distinto. Pero lo que tienen los cumpleaños de 15, que no lo tienen los casamientos, es que estás al borde de que se arruine todo el cumpleaños por cualquier estupidez. Porque no hay una conciencia de esos 100 y 150 guachos que están ahí, de que es una noche muy especial y de que tenés que encarar. Acá, ¿viste? Pintó. Pintó y... Ah, nos vamos todos. Pintó irse el cumpleaños. ¿No? Y nos fuimos todo el cumpleaños. Y ya está. No hay un razonamiento de decir, no, pará. No da. No da para que hoy pintó quedarnos todos afuera, en la esquina. Hoy no bailamos. Hoy no tenemos nada bailar. Y ya está. Nos bailaron. Y no tenés manera de revertirlo eso. Porque a chiquilines de 15 años no va esa de vos, movete, boludo. No, no. Se pintó ir para el fondo. Entonces hay que tener cuidado porque el cumpleaños de 15. Y si yo estaba mucho cumpleaños de 15, a que se iba de las manos en dos segundos. Hablando de irse de las manos, hay gente que nos pregunta si va a ser con manteles largos. No, no. No, la idea es poder hacer... Va a ser con mantel corto. Pero se puede hacer todo tipo de prácticas, ¿verdad? Sí, chiquilines, chiquilinas, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a este humilde cumpleaños de 15. Pueden ustedes disponer de un cortejo para que entre, ¿verdad? La quinceañera. Vamos a arrancar el programa del día de hoy. ¿Me dicen que ya está en pantalla el video? ¿Sí? Ya está en pantalla. Claro, vamos a bailar un vals, pero digo, ya está en pantalla el video en nuestras redes sociales. Bueno, ya pueden ver el video, ¿verdad? De la quinceañera. Bueno, lindísimo, lleno de amigos, ¿verdad? Como suele darse en estos casos. Vamos a arrancar el programa del día de hoy con... Con... Sí, es un video en exteriores, claro. Qué linda palabra, en exteriores. Los exteriores. Los exteriores, sí. Decía que vamos a arrancar. Hemos elegido un vals poco convencional, ¿sí? Pero bueno, la quinceañera es poco convencional y hemos decidido bailar, ¿verdad? Al son de esta canción que se llama No One Knows. Nadie sabe. Y es que así es la vida. Nadie sabe nada. Estos son los Queen of Stone Age y así dan comienzo a este pequeño cumpleaños. Cómo han cambiado las líneas de comunicación, ¿verdad? Desde aquel Skytel, desde aquel radio beep-beep, desde aquel fax, ¿por qué no? Desde aquella carta que llegaba en sobre a la misma radio, desde aquel teléfono a línea, ¿verdad? Desde gente que venía y oralmente te decía el mensaje. Se venían hasta esta o hasta otras radios y decían, mirá, me encanta el programa. Soy Juan Carlos de la Teja. Y se iba, ¿viste? Se iba. Se tomaba el 183. Hay que salir a conquistar nuevas audiencias en el sistema Trappist. Refiriéndose a este nuevo sistema, ¿verdad? Que ha descubierto la granza. Bueno, el sistema planetario del que hablamos hace algunos días. ¿Por qué no salió Míguez en el video? Bueno, él no quiso, ¿verdad? Él no es muy afín a ese tipo de cosas. Si no los escucha Nukbekistán, ni Kazajistán, ni los demás stans, ¿cómo hacen para bailar el tulipán? Bueno. Ah, bueno, porque el tulipán nombra esos países. Es verdad. Pero se escucha el tulipán. No el programa. Chari, ¿te compraron el vestido blanco? Bien Jimena en el video. Ni una trompita, dice. Y aplauden. Hola. Yo los escucho cuando puedo. Desde Uruguay. Saludos, Felices 15. Abrazo para todos, dice Estefan. Te hablo desde la isla de Tonga. Saludos al reino, dice Gustavo el confitero. Bueno. Este otro dice... Gonza. Ah, no. Esto ya te lo aclaré, ¿verdad? Que nos explica que Kosovo... Kosovo, bueno, ahí está muy enojado con cómo confundía así Kosovo. En Yemen es de extrañar, o mejor dicho, no es de extrañar que los escuchen, los retransmiten por FM. Bueno. Nos preguntan... Es un chiste. Sí, un chiste, un chiste, un chiste. Bueno. Si nos escuchan en Cuba. En Cuba estamos, ¿no? Sí, sí, en Cuba estamos. El primer, dice que se acuerda del primer programa, dice que estábamos en una entrevista con Emiliano Branchari previo a un toque en el velódromo o en el Teatro Verano. Imagino que en el Teatro Verano. Felicitaciones. ¿El primer programa, sí? Que él escuchó. Ah, que él escuchó. Que él escuchó. Pero puede ser aquella vez que tocaron con la Bersuite. Puede ser, sí, cómo no. Aquella vez. Muchachos, ¿cómo va acá escuchando desde Isla Patrulla? Bueno. No me gustó la presentación. Gonza, devolvíme los 2.500 pesos que me hiciste poner. No, no. Y nos manda saludos desde Estados Unidos. Y nos manda globos de Happy Birthday. Está en Jersey esta persona ya mostrando que tenemos esto de que tenemos gente en todo el continente. Felices 15 años de hipocresía, basuras humanas. Qué lindo. Bueno, yo en vacaciones los escuché desde el Pinar. ¿No vale? No, no. Sí, claro que vale. Teníamos la intención de sacarnos las dudas respecto de los distintos países. Entonces, Chari, ¿estás? Sí. El catering es tuyo. Contame detalle, por favor. Bueno, tenemos una torta maravillosa. ¿Qué torta? ¿Vos viste qué torta, Chari? Ahora le vamos a sacar una foto. ¿Pero una torta? Sí, ahora sacamos. ¿Ya la subieron? Sí. ¿Sí? Sí, porque Chari ya quería empezar a comer, entonces vamos a sacar de la foto. No, pero todavía no empecé porque estaba comiendo la comida. Bueno, está ahí. Ahora igual faltan los sanguchitos, primero los sanguchitos, los jesuitas. Qué rico que usan los jesuitas. ¿Sabés qué aprendí? ¿Sabés qué aprendí? ¿Qué dijiste? ¿Las pildoritas? ¿Te gustan mucho las pildoritas? Sí. Agridulce, sola. ¿La pildorita agridulce? Sí, viste que se sirve a veces con unas mostacitas que son como agridulces. ¿Nunca pegaste? Es mostaza y miel, salva. Bueno, sí. ¿Pero es agridulce o no es agridulce? Bueno, pero la pildorita no es agridulce. La pildorita no es agridulce. La pildorita es agridulce. Si te gusta comerla agridulce. ¿Sabés lo que descubrí yo en un cumpleaños de 15? Que fue como una revelación. El arrolladito primavera. Para mí fue como que me descubrieran, no sé. Llegó Colón y me dijo, hay un nuevo mundo. Lo descubrí en un cumpleaños de 15. Kosovo logró la independencia. Dice, hasta juegan las eliminatorias. Si juegan eliminatorias son países. A mí me parecía que Kosovo estaba por la de ellos. Bueno. ¿Gastón Rey no tiene una isla o entendí mal? No, no entendiste mal. No, no, no. Y en Dinamarca nos preguntan. Sí, en Dinamarca vos dijiste que estábamos, o sea, todo Escandinavia. Sí, sí, tenemos, por lo menos yo identifico una oyente que nos escribe siempre desde Copenhague. Bien. Y nos manda comentarios desde. En Melbourne, Australia, los escuchan un montón de gente. Casi toda la población latina en el súper demitivo. Allá los tienen por los parlantes. Ah, en los parlantes, el súper. Ah, entonces los escuchan todos. Muchas felicidades, muchachos. A pesar de la distancia, siempre estamos conectados con ustedes. Saludos, dice el Pela de la Teja. Este otro dice, Salva, agarrás menos que antena de goma, isla de Tonga. Saludos al reino, Tonga, reino, drogadicto. No, no, está bien, está bien. Chari, yo tengo la tradición que en cada cumple de 15 hago pasar excelente a la cumpleañera. ¿Querés venir y pasar la bomba? Y no era que no había sido casi a ningún cumpleaños de 15. No, no, yo te estoy diciendo un mensaje. Al final confundís a la gente. No, no, no. 15 años diciendo una cosa cambiando la camiseta. No, 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 no soy yo el que te lo está diciendo. Segué tarde, pero aviso que en Nueva York se escuchas. Muy bien, este es un gran amigo. En Cuba, Estados Unidos, Japón, Austria, Filipinas y Puerto Rico salen impecable. Saludos de la Villa del Cerro. Bueno, bien. Chiste del cerro. Sí. ¿Y en Venezuela se escucha justicia? Capaz que no, por el nombre del programa. Bueno. ¿Y se mete? Nosotros, por favor. Justicia, vamos a decir las cosas. Quiero aclarar. Sí. En este año 15 no va a ser la excepción. Justicia infinita y la política no se juntan. Por favor, digo, no aprovechen como esto para desestabilizar o en este caso tirar piedras al régimen de Maduro. Sí. Nosotros no intervenimos en este... No nos gusta meternos en este... Esto es un programa para divertirse y no queremos meternos en estas cosas. Por favor. Felices, felicidades a todos. 15 años no es nada si no toman en cuenta que ya pasaron los 40 y están en la recta final de la vida, al borde del cajón. Bueno. Y estamos en eso que el Indio Solari llama la decrepitud. Sí. Que dicho sea el paso, voy a ir a ver al decrepitud en horas. Y sí, porque es este fin de semana que viene, ¿no? Sí, ya conseguí el tren, todo. ¿Ya sabés cómo va a estar el clima, Gonza? ¿En Olavarría? Divino. Divino. No sabés. Un pandemonium. No te importa. Ahora, averiguame. Producción. Sato. Llueve. ¿Llueve? Atención, llueve en Olavarría, ¿eh? Hay móviles en Olavarría. El sábado llueve. Me está jodiendo. Bueno, pero... No estoy en edad, pa' gusto. No, no estoy en edad. Gonza, acabas de decir divino, me importa. No estoy en edad, pa' gusto. Me quedo en el tren. Me quedo en el tren. Saludo. Sí. Tengo el vestido de 15 puestos y tengo una velita especial para vos. Para la ocasión me depilé los hombros. Todo tuyo, dice Néstor, 45 años, que no manda números de cédula, lamentablemente. Saludos desde Surrey, Inglaterra. Surrey, Inglaterra. No, presente. ¿Hay una ciudad que se llama Surrey? No sé, quizás sí. Sí, seguro. Bueno, como bien. Me voy a hacer escucharlo siempre, bueno. Hola, acá los estoy escuchando tranqui desde Punta del Este, desde Punta de Manga. Saludos, dice Gonzalo. Te saludamos desde la República Sur del Capra. Bueno, es horrible nacer en Tonga y estudiar para ser payador. Tenés todas las de perder. Bueno. Austria presente claramente. Desde acá aportamos el Danubio Azul en este cumpleaños de 15. Muy bien. Alguien que está en Austria. Muy bien. Qué paquete. Perdón, una consulta. En el video, ¿el ruso está inflado con helio también o aumentaron el sueldo y lo gastó todo en asado? El ruso es de hueso grande, lo que pasa. Es eso. San Ramón presente. Sí, sí. Nosotros contamos. La República Oriental del Uruguay está completa. Hola, soy del país de Colón. Sí, cuenta. Salva muy fuerte. No solo querés conquistar la Tierra, ahora querés conquistar a los Mars y a... Bueno, no, no, no. Simplemente queremos extender nuestros horizontes. La verdad es que les agradecemos mucho, ¿verdad? Los comentarios que nos llegan desde distintas partes del país. Pero estábamos interesados en saber los distintos países, ¿verdad? Washington, sí. Ya estamos metiendo como 3, 4 estados. Ah, es que si me apuraste, estamos todos. ¿Cuántos son? ¿50, vamos a? 54, 55. Ah, sin me apuraste, estamos todos, ¿eh? No sé por qué, me parece que... Estoy conmovido hasta las lágrimas. 15 años, qué maravilla. Se pasó volando. Por fin terminé de pagar la casa. Ustedes bien, dice el León Sencillo. Un abrazo desde Viena, Austria, los escucho siempre. Bueno, muchas gracias. Ya hay un par ahí en... Me dimos bien en Viena. México cuenta como otro país o como otro planeta. Bueno, como lo que vos quieras. Bueno, luego de la lista de países que no los escuchan, creo que tendrían que rajar los hermanos Frautufel. No, no, bueno, pero ellos hicieron todo lo posible. No, no, han hecho mérito prácticamente todos los países que estuvieron en los cromos. Nos escuchan en Mongolia. Y eso gracias a los cromos que estuvieron ahí. 4 y 20 de la mañana acá en Nueva Zelanda. Hablando desde el futuro. Y nos manda una persona que está trabajando. Esto es lo que... En Nueva Zelanda y dándole... Sato, Satito, busquemos una mesa alejada de la multitud y con manteles largos y luego juguemos a que a mí se me cae el celu. ¿Vamos? Besos, dice tu queridito. Alguien que nos escucha también de Estados Unidos, pero no sé muy bien qué estado. Desde Dinamarca escuchando, por supuesto. En Dinamarca estamos muy fuertes. Estamos fuertes en Dinamarca. El año pasado generó ahí un... Intensificó mucho nuestro vínculo con el país nórdico. Llamen a la familia de Charito a ver si en Ecuador estamos firmes. En Ecuador estamos firmes, ¿no? No, dije, dije, Michigan y Orinoco. Y la llamé a Teresa y me dijo que si no le sale es porque el viernes estuvo... No sale, sale, sale. Dentista con un tratamiento de conducto y no puedo escuchar. Pero que si es el viernes... Pero el analítico no toma eso, ¿no? Ella escucha siempre. Está bien. Le dijeron a Teresa que le agradecemos muchísimo, pero que no es necesario. Pero era Michigan y Orinoco. Sí, 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 salió. Sería involucrada de confirmar. Sí, sí, salió. Quedate tranquila, Chari. Dos cosas. Alguien que nos pide que colguemos el video de exteriores del cumpleaños de 15. En Twitter ya está. En Facebook estamos intentándolo porque... Por la música. Sí, parece que alguien, no sé... ¿De Bajanote dónde? De Facebook. Sos peleador, Max Zuckerberg, ¿eh? Sos peleador. Bueno, así que lo tenemos por ahí. ¿Vos ya estás? Yes. Bar El Dólar, de Avenida Belloni. Ubicás, nos comen una musa y después te doy un par de cascarazos que con el estómago vacío no me va. Abrazo de 15, chicos. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta la prueba. Habría que definir bien las coordenadas porque Belloni es larga, ¿no? Sí, 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 pero... Pero para patearme Johnny a ver dónde lo encontrá. Pero para el dólar, dice. Sí, sí, sí. ¿Se puede tirar la cereza para abajo de la mesa, esa que viene con el queso? Bueno, nosotros pedimos especialmente que esa cereza no viniera. Esa es la cereza que viene con el queso. Bueno, yo no sé, realmente, cuando se firmó ese acuerdo... A mí me gusta esa combinación. Es un gran triunfo de los productores de cereza que lograron que los queseros transaran en eso, ¿no? A mí me gusta esa combinación. No, no, acá se separa el mundo. Y si se separa, o sea, hay seres humanos a los que eso... No es que les parezca mal, que los tolera. Yo me he ido de mucho cumplimiento. Claro. Yo me siento irrespetado. Y gente que apuesta a la civilización, ¿verdad? Como nosotros. O sea, que uno dice, esto... Hay cosas que sabemos que la humanidad no debería repetir. Una guerra mundial, una cereza con un queso. Hay cosas que uno sabe que si queremos avanzar como especie de sociedad, hay que dejar definitivamente atrás. Dame un polpén, un nuevo polpén antes que la cereza... una cereza con un quesito. Felicitaciones por los 15, los escucho desde Paysandú ¿Paysandú es tan verde? No, 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 estaba bien. Lituania y Letonia y saludar a la villa porque es la que más recibió inmigrantes son hijos pródigos de ella quienes los escuchan. Saludos, fracasados gracias, muchas gracias. Feliz cumpleaños justiciero, los escucho desde febrero del 2002, un día que hacía mucho calar y pasaron el tema de hay 40 grados nena me quiero matar y dijeron tanta pavada que me enamoré. Por la canción no lo recuerdo, por lo de la pavada evidentemente vivimos en nosotros. Me encanta la presenta de la temporada, saludos desde la curva. Cuenta, sí, cuenta Es una presentación que repasa todos los slogans que ha tenido el programa hasta el día de hoy. Hoy es un día de festejo, de jolgorio para todo el planeta. ¿A qué hora es la vacanale? No sé, ¿no hay que ir desnudo? No, chiquilina, no es necesario. Ya lo dijo Selsa Bonza, cuando los conductores de radio se meten en política después la cosa va mal. Está comprobado, pero está comprobado. Cada vez que un programa de radio se metió en política nos ha ido mal. Los ha ido mal. El conductor de radio tiene que hacer radio, los políticos hacen política, esas cosas tienen que estar muy separadas. Totalmente, totalmente. No sé si les dije, pero sigo acá al firme, escuchándolos desde la lejana Isla Patrulla. Sí, sí, quedó clasero. Se ve que tenemos un oyente, pero es intenso que están en la patrulla. ¿Y la patrulla? ¿La de la patrulla canina? Bueno, nos escuchan. ¿Y la patrulla? Felicidades en estos 15 años. Saludos desde Minas, La Valleja, léelo alcohólico. Bueno, ahí está leído. Chiquilina, tenemos más mensajes, más saludos. Vamos a repasarlos todos. Tengan ustedes la tranquilidad de que serán devueltos todos estos saludos en el correo del programa. Fede, sé que tenemos que hacer una pausa, hay muchas cosas en este cumpleaños. Vamos y volvemos de la misma en Santiago. Hermosa canción. Y antes de recibir a la persona... Bueno, yo. Sí, sí, pero Julio... Ah, bueno. Che, pibe. Che, nena. Pobre originario. Bueno, no le grites. Me trae un café rico que me comiera la torta esta. ¿Qué pasa, Julio? Necesito contrarrestar. Sí. Porque me quedé... Mirá la energía que me dejó. Mucha azúcar. Quedó como un niño, chico. Hoy no duermo. Estoy eléctrico. Quedó para arriba. Pérez, ya fui a Tomás de Tesanos y no hay gente cumpliendo 15. ¿Estás segura? Te pregunté algo que pasa. No le haga más eso, Julio. La manda... ¿Qué es con azúcar dulce? Como te lo larga la máquina. Sí, no le pongas más azúcar que mirá cómo está. La máquina de café. Se lo hace solo, viste. Vos le ponen los 10 pesitos, apretá. No hace solo. Yo le pido que lo haga. Bueno, vos comunicate. Pedile al Dios de las máquinas que... No, 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 Julio. Como hacés vos siempre. Pedile al Dios de las máquinas de café que... Y te lo da. Pero por las dudas ponle la moneda. No dijes que te haga eso de que te manda a la esquina a ver si llueve o a ver si... No, me dijo, andaste ahí a ver si hay alguien que cumple 15 años. Bueno. Le decía, Julio, si me permite, quería contarle que cuando algo no es para usted, pasa a ser oelexiable. ¿Sabe lo que es oelexiable? Por ejemplo, usted hace muchos años que está casado. Pero imagínese, Dios nos lo permita, que usted se separa. Imagínese que usted se separa. Bueno, no su ex, pero las cosas, por ejemplo, que le regaló su señora, pasan a ser perfectamente oelexiables. Lo que ya pasó de moda, por ejemplo, para usted, puede ser oelexiable. Lo que ya no le entra, aunque usted ha mantenido su figura, pero perfectamente podría, qué sé yo, engordar y que alguna prenda no le entre. Por ejemplo, ese saco que debe tener, no sé qué, 40, 45 años ya. Bueno, puede pasar a ser oelexiable. Lo que le sobra es oelexiable. Guitarras, raquetas, bicis, departamentos, autos, motos, futbolitos, muebles, celulares, compu. Bueno, todo es oelexiable. Descargá la app de OLX y publicá, chateá y vendé. Oelex, otro lo tiene, otro lo quiere. Julio, una solución que le doy para cuando le sobren a usted cosas. ¿Cómo anda, don Julio? Bienvenido. Y bueno, acá estamos. Y felices 15 años. Yo no hace 15 años que estoy. No. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? ¿Recuerda cuánto hace, Julio César? Pero igual más de 10, ¿eh? De antes que vos, francachera. No, antes que yo. Estoy seguro. Yo estaba pensando ahora, hace 8 temporadas que estoy. Ya más de la mitad. Pero usted hace más. ¿Cuánto hace? Usted para mí ya hace más de 10. Y yo llegué acá cuando el que estaba, el bolche, se fue a Cuba. El bolche no. No, ¿a qué vas a Cuba? ¿A qué vas a Cuba? Vamos a decir las cosas como son. Fue de vacaciones. A que le bajaran línea. No, a ver. Le bajaron línea. Yo te explico, Pollo. Hubo un tiempo, Joel Rosenberg. Que fue hermoso. Antes de tener. Y vos eras libre de verdad. Bueno, bueno. Antes de tener el programa en la mañana. Lo recuerdo claramente. Era el columnista de noticias, de información en nuestro programa, ¿sí? La presentación. Entonces, en una oportunidad, me dice, se lo trae el café con una flor, una cosa. Gracias, Ana. Que lo disfruté. Y en ocasión de unas vacaciones que se había tomado Joel y en los que se fue unos días a Cuba. Casualidad. 2005 habrá sido por ahí. Bueno, un Julio César Míguez ocupó su lugar, ¿verdad? Para hacer lo que en ese entonces creíamos que iba a ser una changuita de unos días. Bueno, acá está, ¿verdad? Julio César. Yo escuché su primer salida. ¿Escuchaste su primer salida? Bueno, acá está. Llegué. Su primer salida. Aparecía acá. Él venía con una carrera muy extensa antes. Mundo color. Bueno, sobre todo en prensa. Y a esto no era lo que se convirtió después. Mirán qué año se va el Rosen ese a Cuba. Sí. 2005. El año que asume Tabaredes. Ah, para darle formación, para darle elemento. Después fueron yendo todo. Fue el Aldo, fue la Blanca Rodríguez. Fueron todo. La Carolina. Fueron todo. A adoctrinarse. Fueron a que les den, bueno, esto es así, cómo va a funcionar. Vieron el modelo del Granma. Sí. Que es cómo funciona allá, ¿no? Sí. Y usted dice acá los medios funcionan como el Granma. Y buscaron en serio. Acá la idea era que Cepredi tuviera su diario, su noticiero, su todo. Como es allá. El Cepredi allá se llama Granma. Sí. Es un diario. Pero bueno, así está la cosa. Bueno, Julio. ¿Vamos con la noticiadora o querés que vaya con el Rewin? No, no, no. No quiero que haga un Rewin. Que haga una cadena. Espere, cálmese un poco. Quiero ir por partes. Porque hay algo que me preocupa mucho, Julio. Y es que siento que la noticia es cada vez más desbordante para un solo comunicador. ¿Y sabe lo que siento? Que usted, más allá de que es un periodista con mucho oficio, avesado, ¿verdad? En su trabajo. Me parece que le está faltando una persona, un becario o una becaria que lo ayude. Porque usted tenía una, se quedó sin ella. Y usted necesitaría a alguien que le dé una mano. Usted no está pagando mucho, ya ha aclarado que paga dólar 20. Pero no obstante eso, me parece que seguramente hay mucho joven que está buscando una oportunidad, ¿verdad? De foguearse, ¿no? Sería lindo. Sería lindo. Y sé que usted tiene ya unos... Tan pronto hicimos un formulario. Un formulario, eso, no me salía la palabra. Hicimos un formulario que lo tengo acá. Sí, sí. ¿Quiere repasar antes que nada eso? Sí, que lo vamos a colgar en mi Twitter. Lo vamos a colgar en su Twitter y la gente puede descargarlo, llenarlo y reenviarlo lleno, ¿verdad? Para que, o respondiendo, no sé, en fin, para que usted seleccione, ¿verdad? Entre todo el personal, un becario o becaria. O lo pueden pasar a buscar por la radio, acá que lo mimeografiamos todo. No, 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 lo imprimimos, Julio. ¿No es con mimeógrafo? No, no es con mimeógrafo. Yo pensé que era con mimeógrafo. Lo imprimimos, sí, también lo pueden pasar a buscar. Y te lo dan, ¿viste? Y lo mandan. Vamos a revisar el formulario. Estos son preguntas, digamos, para saber, para que usted estime. No le manden currículum ni nada. Yo, este... Acá está el formulario, vos no, porque vos estás acá. No, yo no, yo lo voy a leer, Julio. Vos tampoco, franca charla. No voy a completar. No, no, no. No, no, nosotros no vamos a hacer sus becarios. Los que lo vengan a buscar acá, recuerden, como siempre, acostumbramos un alimento a pesebre. No, 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 chary, no acostumbramos a... ¿Cuánto hambre pasa, pobrecito? Bueno, voy a contarle a la gente, insisto, esto va a estar colgado en el Twitter de Julio César Míguez, arroba JC Míguez, con ese al final, también lo subiremos a nuestro Facebook, pero paso a leer, te digo, por si te interesa apoyo, si tenés algún conocido o conocida... Tengo muchos conocidos que... Que quiera aplicar, ¿verdad?, a hacer este... Que están buscando trabajo en la comunicación, quizá. Bueno, bueno, arranco. La primera pregunta es edad, y son todas opciones, ¿sí? Cada pregunta tiene opciones. Edad, menos de 32, cada uno tiene que marcar la que corresponda. Menos de 32, 32 a 45, 46 a 90, vive, es la otra opción. Por las dudas. Sí, bueno, esto capaz que no tiene... Una categoría rara. Preguntamos, porque acá te inventan gente, mucha gente que vota que está muerta, entonces por las dudas, mirá que agarrás algunos que son medio... Bueno, medio bombados. Sexo, hay dos posibilidades, hombre o mujer. Clarito. Y hay un cartel en esta categoría que dice, Si usted piensa que faltan categorías, tortillera, traviolo, monosexual, o de esos que tienen relaciones con animales, vaya directo a la colonia Echepare, con los psiquiátricos a que lo coman los perros. Esto es lo que dice el formulario de Mies, ¿sí? O sea que hay dos... ¿Acá? Sí. Son dos opciones, clarito. Hombre o mujer. Hombre o mujer. Pasamos a la siguiente categoría. ¿Qué dice? Si su respuesta anterior fue mujer, tiene el permiso de su señor esposo, le da el tiempo para cumplir con las tareas del hogar, y ahí de nuevo dos opciones, ¿sí o no? Se la hace más fácil, no las queremos complicar, pero ¿sabés qué pasa con té? Sí, no me diga con té. Después viernes, la tenés trabajando, y yo no quiero tener lío, a tres semanas viene el marido, me enteré que mi mujer está trabajando, y claro, te metés en un lío. Pero usted es del siglo XIX, ¿eh? Te metés en un lío, ¿viste? Y el hombre tiene razón. ¿Cómo lo metés en un lío? El hombre tiene razón. A mí nadie me preguntó nada. Sí. ¿Y por qué le van a preguntar? Y cómo no. Siguiente pregunta. Sí. ¿Toca el tambor? Ah, pero es en serio lo que es la pregunta. Bueno, es el formulario. Sí, no. Son las dos opciones. Y aparece nuevamente un cartel que dice, si la respuesta es afirmativa, vuelva al vinito y al ambacumba. Cirilo. Julio, no está, no está... Me parece que está... No, pero no queremos...